Hola, hola, queridos padrinos. Hoy es 31 de mayo del 2024. Sean todos bienvenidos a esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios todopoderoso y eterno que inspiraste a la Santísima Virgen María cuando llevaba ya en su seno a tu hijo el deseo de visitar a Isabel. Concédenos que siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo podamos con María proclamar siempre tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judía y entrando en la casa de Zacarías saludó Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Tanto es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo dispersa a los de corazón del tanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los ambientes los colma de bienes del oblico lo despide vacíos. Recordándose de su misericordia viene en ayuda de Israel, su siervo como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Queridos hermanos, hoy celebramos una fiesta mariana, la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Alégrate María, aire María, quejaritaumene, joquirio su, dice el texto griego, ¿no? Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Alégrate. Qué importante es la visita, hermanos, hacer visitas. Visitar, ¿no? Salir de nosotros y entrar en la casa del otro. Visitarlo, animarlo, fortalecerlo, decirle que la vida es importante. Es lo que hizo María con su prima Santa Isabel. La visitó. Isabel llevaba tres meses, seis meses de embarazo de San Juan del Bautista. Nos estuvo todo el tiempo María hasta que dio a luz esta Isabel. A veces nosotros no somos capaces de salir nosotros mismos ni visitar a nadie. Estamos como, ostras, ¿no? Metidos en nuestro mundo. Decimos que no tenemos tiempo. Eso es mentira. Tenemos tiempo para todo. Solo basta organizarnos. Nos falta esa capacidad de socializar, de sentirnos hermanos, cercanos al otro, ¿no? La visita hace eso. Cercanía, conocimiento del otro, llevar ese afecto profundo de hermanos, de primos, de amigos, ¿no? Que el Señor nos conceda esa gran capacidad, ese don de visitar, ¿no? Imagínense, visitar a los enfermos, visitar al encarcelado, visitar al niño que no puede caminar, ir a visitar a un asilo. O sea, ese tipo de visitas también son importantes como parte de nuestra caridad cristiana. ¿No? Darle de comer al hambriento, visitar al hermano enfermo. Bueno, a mí me gustaría que algún día si estuviera enfermo, me vinieran a visitar, ¿no? Todo el mundo, yo creo. Que el Señor nos conceda a todos, ejemplo de María, esta capacidad de visitar, de acercarnos al otro cuando está caído, cuando está triste, cuando está desanimado, ¿no? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que la Virgen María nos acompañe en nuestro caminar cristiano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! Amén.